Como alarmante ha sido calificada una reciente publicación de Britney Spears. La princesa del pop sigue generando muchas dudas entre sus fanáticos por algunas extrañas actitudes. La situación con la artista parece ser bastante inquietante, sus 42 de millones de seguidores vienen siendo testigos de sus cuestionados posteos, algunos bailes sin sentido que no son bien comprendidos por la audiencia. Pero lo que publicó hace unos días, al parecer se salió de control. El peligroso baile de Britney Spears que preocupa a sus fans. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué exponerse? ¿Cómo le puede repercutir? Son algunas de las preguntas que muchas personas y seguidores de Britney Spears, a partir de una reciente publicación que hizo la cantante en sus redes sociales. Es un hecho que la artista se ha puesto ella misma en el mero centro del ojo del huracán. La intérprete de Taxic, encendió las alarmas y preocupación de sus fans a partir de un sugerente video de baile que ha sido calificado como bastante peligroso. Spears de 41 años, compartió un clip en el que aparece bailando una de sus habituales coreografías. Hasta ahí todo bien, lo hace regularmente, el meollo de todo el asunto es que la cantante luce sus movimientos con dos enormes cuchillos en las manos. Muy al estilo de Shakira en los premios MTV. En la escena, que fue grabada en el ya conocido salón de la propiedad en la que vive, situada en Cali Versace, la artista mueve los filosos implementos con movimientos bruscos mientras sigue el ritmo de la música. Tampoco pasó desapercibido en el video el hecho que también aparecen sus mascotas y éstas salen corriendo del susto cuando Britney choca los cuchillos. La pop princess, quizás sabiendo lo que su publicación iba a generar, intentó bajar el perfil de su cuestionado acto, haciendo una aclaración en el título del posteo. Hoy ha empezado a jugar en la cocina con cuchillos, no te preocupes que no son cuchillos de verdad. Halloween es pronto, fue el mensaje que puso Britney Spears. Sin embargo la artista se vio en la obligación de desactivar los comentarios del video. A propósito de la polémica y alarma que ha provocado la publicación, se recuerda que el interés de la cantante por los cuchillos no es algo de ahora, muchas personas recordaron que ella siempre ha manifestado sentir pasión por ese tipo de elementos. Incluso que durante el juicio por el fin de su tutela, se recomendó que mantuvieran a la cantante alejada de los mismos. En medio de todo el polvo que viene levantando este nuevo episodio protagonizado por Britney Spears, un reconocido portal de farándula a propósito del video de la artista, puntualizó que su familia siempre ha tratado de mantenerla alejada de cualquier tipo de armas o herramientas con las que pudiese hacerse daño. Si bien este no es el caso, ya que según la propia cantante esos cuchillos no son de verdad, el problema de fondo es el mensaje y ejemplo que da. El popular medio de espectáculos también argumentó que Spears siempre ha tenido la percepción que los cuchillos son la mejor manera de defenderse, especialmente tras haber sido forzada a internarse en diversos centros de salud mental con el paso de los años. Más preocupante aún, lo decimos por el contexto que rodea a la intérprete, es que guardaría cuchillos por toda la casa, incluida su habitación, con el pretexto de tener que protegerse a sí misma en caso lo requiera. ¿Qué opinan de esta nueva polémica protagonizada por Britney Spears, es tan grave como parece? Queremos leer sus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!